Dios le bendiga hermanos y amigos en Cristo, una vez más aquí su hermana Disney Acosta trayendo una palabra del Señor, trayendo palabras de edificación para el pueblo del Señor y para esas personas que aún no han entregado su vida al Señor para que se arrepientan y vengan a los caminos del Señor. Anoche en la madrugada el Señor me daba, mientras yo estaba en comunión, el Señor me daba estas palabras, las he escrito para que no se me olvidara nada y la voy a leer en la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. De aquí a poco haré estremecer los cielos y la tierra, porque mi pueblo se ha empecinado, se ha empeñado en pecar y no se arrepiente, no quiere oír la corrección y cuando mis atalayas anuncian lo que viene, dice mi pueblo que yo no he hablado, que no traeré juicio. Solo quieren escuchar palabras de bien, de prosperidad y seguir andando en sus malos caminos, por eso traeré juicio, dice el Señor. Luego que me decía estas palabras, me decía Mikeas, no me decía qué capítulo, pero como estos libros son pequeños, pues yo en cuanto me levanté, empecé a leer a Mikeas y mientras iba leyendo, el Señor me iba hablando, sentía su Espíritu Santo cuando yo iba leyendo y me hablaba en capítulo Mikeas 1 del 2 al 4. Lo voy a leer. Dice la palabra, le voy a recomendar el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oíd pueblo todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la acera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Aquí el Señor me confirma lo que él me estaba diciendo, de que ahora estremecer los cielos y la tierra. Mis hermanos, los juicios del Señor vienen y vienen pronto, vienen pronto, porque todo está cumplido. Siempre lo digo, lo digo yo, lo dicen muchos hermanos y lo que el Señor nos da. El Señor sigue avisando que viene el juicio. El Señor quiere el arrepentimiento de su pueblo. El Señor quiere que dejemos la incredulidad y creamos que estas palabras no vienen de nosotros, vienen de parte de él, porque él no quiere la muerte de nadie. Él quiere el arrepentimiento de todos, porque para eso vino Jesús, para salvar al pecador, para darle vida al que estaba en la muerte. Para eso vino el Señor. Y dice también, voy a dejar todos los versículos que les estoy leyendo, los voy a dejar en la descripción del video. Por si usted quiere, tiene tiempo de leerlo, lo haga. Escudriñe la palabra, mis hermanos. Escudriñemos la palabra, porque ahí está todo escrito. Estas no son profecías nuevas que no hemos inventado. El Señor nos las da para recordar lo que está escrito en su palabra y que ha de venir y que todo eso que le aconteció al pueblo de Israel fue por su desobediencia, porque andaba detrás de otros dioses, como andamos mucho de nosotros hoy en día. Andamos detrás de otros dioses, del Dios del dinero, del Dios de la vanagloria, del Dios del pleito, de la contienda, de los chismes. Y nos estamos olvidando de la misericordia, del amor, de la paz, de la verdad. Nos estamos olvidando de todo eso. Y Dios es amor. Y el que está en Dios tiene que tener amor por su prójimo, por su hermano. No anda peleándonos, ni en chisme, ni en contienda. Y cuando le demos una palabra a alguien, démoselas con amor. Porque muchas veces hablamos y en vez de restaurar, lo que hacemos es hundir al hermano. Demos palabra con amor. Yo le pido a todos los que me escuchan, los que me ven, si he dicho alguna palabra que usted haya sentido, que se siente ofendido. Mis hermanos, eso es porque el Señor está confrontando con la palabra. Cuando usted se siente herido, cuando usted se siente dolido por una palabra que alguien le dice, es porque el Señor le está confrontando. Es porque escudriñe a lo que le están diciendo. Vean que usted está fallando. Pídele al Señor que le rebele. Porque cuando nos sentimos confrontados es porque el Señor directamente nos está enviando esa palabra. Vamos a leer en Miquea 2, versículo 7. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que caminas rectamente? Eso dice el Señor. Su espíritu no se ha acortado. Sus palabras hacen bien al que caminas rectamente. Entonces, nada de esto que va a acontecer, nosotros debemos de temer si andamos rectamente en los caminos del Señor. Andemos rectamente y el bien nos alcanzará. A nosotros, a nuestra familia, a nuestra parentela, el Señor nos guardará. Porque el Señor es misericordioso. Y a muchos también que no le han entregado su vida al Señor y que son temerosos de su nombre. Yo sé que el Señor le va a dar la oportunidad de que se arrepientan en ese día. No espere a que esto suceda para arrepentirte, amigo. Tú que me ves, que me escuchas. Tú que has escuchado tantas veces que el Señor viene. El Señor está a las puertas, mis hermanos, mis amigos. El Señor viene. Esto no es un juego. Es una realidad. El Señor viene. Yo siempre se lo voy a decir. No es un mito. Es una realidad. El Señor está a las puertas. Las señales lo están indicando claramente. Voy a leer en capítulo 3, versículo 11. Todo esto lo tengo anotado, mis hermanos, porque no quiero que nada, nada se me olvide de lo que el Señor me da. Por eso lo anoto, porque a veces, muchas veces la mente nos engaña. Sus jefes juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Eso es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos y mis amigos, que están vendiendo la palabra de Dios. Sus jefes juzgan por cohecho. Los jueces juzgan, le dan el favor al otro si le pagan dinero. Sus sacerdotes enseñan por precio. Hoy en día un predicador, no son todos, claro que no, pero la gran mayoría, si no le dan una buena ofrenda, no van a predicar. O sea que están vendiendo la palabra de Dios. Sus profetas adivinan por dinero. Cuántos falsos profetas nos han levantado y te dicen cosas, pero por dinero. Son adivinos, son agoreros lo que hoy hay últimamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos da una profecía. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si no está basada en la palabra de Dios, no lo crea, mi hermano, mi amigo. Porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos engañadores, maestros que han salido hoy en día, como está escrito en la palabra. Dicen, no vendrá mal sobre nosotros. No quieren escuchar la palabra de Dios. Los atalayas hablando y hablando y no quieren escuchar. Solo quieren escuchar que le hablen de propiedad, que le hablen de bien. Pero cuando se le dice que está mal, que están en pecado, cuando le hacen su camino, dicen que Dios no ha hablado. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Hermanos y amigos, el Señor aquí lo dice claramente. Será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Son nuestras obras las que hablan. Son nuestras obras las que tienen a Dios molesto, airado, porque no estamos haciendo lo correcto. Andamos nuestra propia concupiscencia, haciendo lo que nos da la gana. Y vamos el domingo a la iglesia, estamos haciendo prácticamente como lo católico. Y con el respeto de ellos, que no tengo nada en contra de ellos. Pero simplemente que están engañados, porque piensan que pueden pecar y pecar y luego ir confesarle sus pecados a un hombre que no tiene potestad para perdonar pecados. El único que tiene potestad para perdonar pecados es Dios por medio de Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros también estamos haciendo lo mismo. Pecamos y luego, ah, vamos el domingo a la iglesia y nos arrepentimos y ya está. No, mis hermanos, esa no es lo que Dios quiere de nosotros. Señor quiere que si pecamos, que nos levantemos, que nos humillemos ante su presencia y nos arrepentamos y nos apartemos del pecado. No es que volvamos a estar pecando siempre. Es por el fruto de nuestras obras que viene este juicio, mis hermanos. Dice el versículo 18 y 19. Estamos en el libro de Miqueas. Todo esto está en el libro de Miqueas. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de la remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eso es Dios, mis hermanos. Eso es Dios que nos recuerda para siempre nuestra maldad, porque Él ama la misericordia. Él es misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero eso es, mi hermano, si usted y yo tenemos un corazón dispuesto a apartarnos del pecado, a entregarle nuestra vida 100% al Señor, a alejarnos de la cosa del mundo, porque al Señor no le agrada hacer misericordia, hablar verdad, hacer justicia, a predicar su palabra. Él echará en lo profundo de la mal todo nuestro pecado. Amigo, tú que me escuchas, esta palabra es para ti. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Busca su rostro en espíritu y en verdad. Y el Señor sepultará, echará en lo profundo de la mal todos tus pecados. Ven a Él, que Él te espera con los brazos abiertos. No importa cuál sea tu pecado. Si te arrepientes de corazón, el Señor está dispuesto a perdonarte. Mis hermanos, yo lo dejo con esta palabra. Ahora, el Señor quiere que nos humillemos, que nos arrepentamos. Lo voy a dejar con este versículo. Lo que el Señor pide de nosotros, lo que el Señor quiere de nosotros. Y que busquemos, que no hay tiempo ya. El tiempo se acaba, mis hermanos. El tiempo de la gracia se acaba. El Señor quiere que nos humillemos ante su presencia. Que busquemos su rostro. Que si fallamos, que vengamos ante el humillado y arrepentido. Y Él nos perdonará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús.